Por eso ya de una vez les digo que sí vamos a seguir teniendo las mañaneras, nada más que hoy es 28. Entonces es el Día de los Santos Inocentes. ¿Cómo creen que no vamos a tener las mañaneras? Se flotarían las manos. Toda la prensa conservadora, toda la prensa conservadora, subvencionada, subvencionada. No puedo decir cómo se le dice a eso coloquialmente, pero sí. La tercera y última pregunta. O sí, pero ahí hay más debate, ahí hay mensajes de ida y vuelta, ahí está más parejo. En cambio un noticiero de televisión, pues es lo que dicen y no hay réplica o la réplica se da hasta el día siguiente. Y eso sí, transmiten la réplica. Si no la transmiten ya quedó lo que dijeron, aunque sea una falsedad. En cambio en las redes, alguien está poniendo un mensaje y ya le están contestando. Porque ¿cómo se va a estar en contra de la transformación? Si era un desastre el régimen anterior, si llevó al país a la decadencia, ¿por qué defenderlo? Pero solo habrían dos razones o dos maneras de justificarlo. Uno, que se beneficiaban del régimen de corrupción. Porque sí, es evidente que cambiaron. Eran aplaudidores, se siente la vista gorda y de repente se volvieron críticos. Paladines de la libertad operan razón. Es por una cuestión ideológica, que es muy legítimo. Que sean conservadores. Por lo general el conservador es clasista, es racista. Y les caemos mal. Somos natos.